Yo haré una fiesta al Jehová Sonaré un pandero al Jehová Yo haré una fiesta al Jehová Sonaré un pandero al Jehová Yo lanzaré, yo lanzaré, celebraré Con todas mis fuerzas, yo sacaré Con todas mis fuerzas, yo lanzaré Celebraré, con todas mis fuerzas, yo sacaré Yo sacaré, con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gloria a Dios Gloria a Dios Buenos días amados hermanos, pueden tomar su lugar por favor Que bueno ese Señor, verdad Así, pueden descender mis hermanos de alabanza Gracias, me miman, me miman Mi mamá me mima, amo a mi mamá Gracias hermano, él no es mi mamá sino que es un hijo espiritual Pero mi mamá me está sirviendo Gracias, gracias, gracias Este, es bueno el Señor Sin lugar a dudas es muy bueno Quiero disculparme porque siempre salgo con lentes ahumados Me dijeron en un lugar Porque está saliendo con lentes ahumados Porque hay humo en tus ojos Le dije yo Este, pero a veces el reflejo No sé cuánto va a durar eso Pero el reflejo de la luz de la gloria que está en usted Me encandila de una vez Entonces tengo que, tengo que ver que Cómo le hago Si no que, si no va a tener que hacer usted como hizo Moisés Cuando descendía del monte, verdad Que se cubría el rostro para lo que le brillaba Bueno, pero de todos modos si lo miro Oye, quiero comentarle y continuar con un tema que iniciamos el día viernes Prácticamente todos los temas que el Señor me ha dado en estos días Están íntimamente ligados Son como, como una pieza del rompecabezas de Dios Y cada vez que, que yo reviso lo que ya prediqué En ese tema digo, wow Eso no lo había, no lo había considerado Pero, pero ahí está Entonces quisiera basarme en un versículo bien impresionante para mí Que, que es uno de mis favoritos del libro de Jeremías Ustedes saben que Jeremías tiene unos versículos muy famosos, verdad Pero uno de ellos, que creo que no es el que usted está pensando Dice unas cosas que hay que acercarle la lupa Y como yo traje mi lupa, que ya se me está cayendo también Como yo traje mi lupa aquí Hasta con luz, mire Ya vio, va pues Entonces le voy a acercar la lupa Vamos a hacer una oración y vamos a platicar de este verso Hay, hay por lo menos unos tres versos Digo yo en Jeremías que son muy famosos, verdad Y me voy a basar en uno de sus padres En el nombre de Jesús te damos muchas gracias Por tu amor, tu misericordia y tu bondad Y tal como todo tu pueblo lo ha estado suplicando Desde muy temprano de esta mañana Señor Necesitamos una palabra ungida Que tu Espíritu Santo Señor Abra los ojos de nuestro entendimiento Para comprender la profundidad de tu Evangelio Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Y permite que además de deleitarnos en ella Y que sea una luz en nuestro caminar También Señor venga a ser un alimento Una palabra que consuela, que exhorta, que redargüe Señor en el nombre de Jesús Una palabra que edifica Danosla apelando a tu misericordia Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dele un aplauso al Rey bendito El verso en cuestión Que yo quisiera hablarle Aunque no sé si se va a lograr ver en las pantallas Cuando las pongan Es Jeremías capítulo 6 verso 16 Está muy pequeña la letra porque no lo trasladé para un powerpoint Pero ahorita Si usted trajo su Biblia me imagino ¿Verdad? Si la trajo Quiero ver cuántos tienen su Biblia Entonces ábrala por favor en Jeremías capítulo 6 verso 16 Los que están aquí al frente Y tienen buena vista Así como el pastor Pues pueden leer desde ahí Pero dice así Así dice el Señor Paraos en los caminos Y mirar Y preguntar Por los senderos antiguos ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él Y hallaréis descanso para vuestras almas Pero dijeron no andaremos en él O sea que Que necedad La del hombre La del corazón humano No andaremos en él Puse sentinelas sobre vosotros Que dijeran escuchar el sonido de la trompeta Pero no escucharemos Así que por lo tanto Viene un castigo Pero el asunto es Que desde el verso 16 El Señor da varias instrucciones Primero Pararse Después Mirar Después Preguntar Después Caminar Y por último Hallar descanso Son cinco facetas Párense Es decir Ya dejen de estar De arriba para abajo A ver Pensando que van bien Párense Deténganse No sigan caminando Se van a perder más No sigan caminando Luego Pregunte Miren Háganlo por ustedes mismos Miren Pero también sean humildes Y pregunten Pero aquí Hay dos cosas Que Sobre las cuales Me quiero ir En donde El Señor dice Por los senderos antiguos Es decir Pregunten Por los senderos antiguos Y después ¿Cuál es el buen camino? Entonces El Señor aquí Hace una conjugación Entre dos cosas El singular Y el plural A ver Averiguen Cuáles son los senderos Y después Que hayan averiguado Cuáles son los senderos Caminen por el buen camino Entonces Aquí tiene que haber Y por eso En la continuación Del mensaje del viernes Para que nadie Se vaya a confundir Tengo que resaltar Que yo creo Con todo mi corazón Que Solo hay un camino No hay Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni mil No creo que Todos los caminos Lleven al cielo Hay un dicho Por ahí Que dice Que todos los caminos Llevan a Roma Eso si lo creo Pero Para ir al cielo No como decía Una canción Antigua Se necesita Una escalera Grande y una chiquita No, no, no Reprendo en el nombre De Jesús Para ir al cielo Solo hay un camino Ese camino Ese camino se llama Jesucristo No hay vuelta de hoja Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Jesucristo Hombre Dios Y hombre Dios Y hombre Denle un aplauso A él Que No Hasta además Está a decir Lo merece Entonces Resulta que Él es el camino No es una religión No es una filosofía Él es el camino Pero en ese camino Hay sendas En ese camino Hay sendas Eso es lo que me da Entender a mí Jeremías 6.16 Porque si no Porque dice Pregunten por las sendas Pregunten por las sendas Y anden por el camino Pero pregunten Por las sendas Es decir Cuando más adelante Y lo vamos a leer también En el Salmo 16 Y en Hechos capítulo 2 Verso 28 En Salmo 16.11 Verso 28 Del capítulo 2 De Hechos Que lo vamos a leer En un momento Él dice Me mostrarás Me mostrarás Dicen en el Nuevo Testamento Los caminos De la vida No dice Me mostrarás El camino De la vida Pero ya entendimos Enfatizamos Enfatizamos Creemos Afirmamos Subrayamos Ponderamos Que sólo hay un camino Para la salvación Para poder entender esto Tendríamos que regresar Y hablar algunas cosas De las que platicamos El día Viernes Pero no quiero Redundar Pero yo explicaba Que existen Tres clases De vida La vida Biológica O sea Bios La vida del alma Que es Siche Y la vida O Suche Que la Biblia dice Vivirá vuestra alma Y también dice El alma que pecare Esa morirá Pero también hay una vida Para el espíritu ¿Verdad? Por eso es que la Biblia dice Que Jesucristo Era espíritu vivificante Como postrera Adán Ungido sobre la tierra Y más ahora Que ha sido Resultado entre los muertos Pero volvamos al punto Entonces Vida y vidas Vida y vidas Camino Caminos Entonces Para la salvación Definitivamente Cuando el Señor Está hablando En Jeremías 6 16 Anden por el buen camino Está hablando De Jesús Jesús Le dijo San Juan 14 6 Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Sino por mí Entonces note usted Porque le voy a leer El siguiente verso Que está Íntimamente Ligado El camino Con la vida Es decir Jesús dijo Yo soy el camino No dijo Yo soy la meta La meta es el Padre Y no se puede llegar Perdón por lo que voy a decir Creo que puede ser Muy agresivo Pero no me voy a decir Que porque la madre Teresa Se metió entre los leprosos De la India Por eso se va a ir a cielo No, no Si ella no aceptó a Cristo Discúlpeme Pero no puede llegar Pero no puede llegar Al Padre Porque sería Como decirle A Dios ¿Sabes qué? El sacrificio De tu hijo Y tu plan Lo sustituyo Por el mío Y eso no se puede Es como decirle No me importa Lo que sufrió Jesús Yo voy a hacer Mi propio camino Y voy a llegar Al cielo Discúlpeme Pero la Biblia misma Dice Que esos son salteadores Que no entran Por la puerta Sino que se tiran Se tiran por la baranda Ninguna religión Te puede salvar Ninguna Por eso es Que incluso Acá hermano Nosotros cristianos Somos nacidos De nuevo Nuestros hijos No se salvan Porque tú los traes A la escuela dominical Nuestros hijos Tienen que tener Un Contacto Personal Con el Señor Para que ellos Se conviertan En hijos Si Ellos no se van A salvar Porque Mis hijos No se van a salvar Porque yo sea pastor Yo quisiera Pero no es así Fíjese Fíjese Mi alma quisiera Pero mi alma Está bateando En ese momento Porque solo hay Un camino Es el sufrimiento Padre Si es posible Otro camino Lo estoy Lo estoy Solo Parafraseando Si es posible Otro camino Que no sea Este sufrimiento Que me va a tocar Digo el Señor Que no sea Venir a Getsemaní Sudar gotas Como de sangre Llegar a la cruz Que me Fustiguen Que blasfemen Contra mí Que se burlen De mí Que me desnuden Que me crucifiquen Y después Bajar al infierno Si existe Otro camino Por favor Pasa esta copa De mí ¿Y qué le dijo El Padre? Nada Entonces el Hijo Dijo Bueno Que se haga Tu voluntad Y no la mía Y fue a la cruz Y fue al infierno Y aquí estamos Nosotros Nacidos de nuevo Por la gracia Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Somos salvos Vamos No a condenación Eterna Sino que a vida Eterna Salvación Eterna Bueno Ok, ok, ok Pero ahora Tenemos otro problema Que hay hermanos Que son salvos Porque por eso Son hermanos Pero no han conocido Los caminos Ya conocieron El camino Pero no conocieron Los caminos Entonces como No conocen Los caminos Ni tienen Vida en abundancia Y a veces Los paganos Parecen más cristianos Que ellos Entonces viene Viene el Señor Dice acá En Hechos 2.28 Esta es La explicación Que Pedro Da Del libro De Joel Capítulo 2 Y también Del Salmo 16 Entonces cuando Viene la unción Del Espíritu Santo Este hombre Se ha hecho un mensajón Pero impresionante Porque con la unción Del Espíritu Santo Así se hacen Las cosas Y entonces Le da la interpretación Al Salmo 16 Que decía Me Me darás A conocer Los caminos De la vida En tiempo futuro Pero ahora En el libro Los Hechos Bajo la unción Del poder Del Espíritu Santo El apóstol Pedro Está diciendo Ya no me darás A conocer Ya me los has Dado a conocer Ya tiempo pasado Me has hecho Conocer Los caminos De la vida Y la consecuencia Será Que me llenarás De gozo Con tu presencia Entonces un termómetro Un termómetro Para ver Si nosotros Hemos conocido No el camino Sino los caminos Es ver Si estamos En gozo Y hermano Sinceramente No podemos No podemos Decir cosas Que no son A veces Se nos va el gozo Si o no A veces viene La preocupación La amargura El odio El berrinche La incertidumbre Hermano Yo sé lo que le digo Si tuve 45 días No pude venir Le decía yo Que me decían Ya Messi Porque Mes y medio No venía A la iglesia Yo no sabía Porque me pedían Tantas fotos Me estaban Confundiendo Con Messi Pero Mes y medio Y como cree Que usted Si hermano Siempre Mi oración Ha sido Que esté Todos los días En su templo Una cosa He pedido A Jehová Y esta Buscaré Que se yo Todos los días Todos los días Y de repente 45 días Sin poder llegar Y cuando vine A saludar Un día Me tuve que Convencer Primero a la familia Porque ellos Querían que estuviera En reposo Tenían razón Pues Pero yo Les hice Porque les hice Los ojos Del gato Del gato con botas Ustedes me dijeron Va Ahí te vamos A llevar Ahora no Ahora ya me les Escapo Pero no quiero Quiero ser Moderado Pero volvamos Al punto Esos 45 días ¿Cómo cree usted Que estaba Aleluya Que lindo Que no voy A la iglesia ¿Cómo cree que Me sentía Si todavía Estoy en la batalla Cuando una Gran sombra Negra En mi ojo Y no miraba Más que un movimiento Aquí abajo No estaba Feliz Para explicarle Allá en En Gringolandia Al médico Que era lo que tenía Me recordé Del nombre De un luchador Black Shadow Sombra Negra Que mira Me dijo A Black Shadow Le dije Y lo que Quiero ver Es al Santo Le decía Yo Pero bueno ¿Cómo cree que Estaba Feliz? Estaba Preocupado Yo no sé Si mi sonrisa Huyó Y eso Me preocupaba También Pero de que Llegaron Las lágrimas Llegaron La preocupación La incertidumbre El temor Y la tribulación ¿Para qué me voy a poner Aquí yo De fustán con picos Decirle No yo Siempre mantuve La fe Porque Yo Tengo una gran fe Soy feicísimo No Pero Pero entonces Ahí fue cuando Me consoló El Señor Cuando leí Ese pasaje Que le contaba Yo por teléfono Cuando el apóstol Pablo dice Con tanta Claridad Dice Y estuvimos Con temores Tribulaciones Pero Dios Que consuela A los deprimidos Nos consoló Con la llegada De Tito Entonces Pablo Estaba deprimido Entonces me recordé Que Jesús También se deprimió Entonces no es que Mal de mucho Consuelo Tontos Pero yo dije Si mi jefe Mi amo Mi amor Tuvo un momento Así Pues Pero una cosa Es cierta Que no se quedó En Getsemanía El Señor Ni se quedó En la cruz del Calvario Sino que resultó Entonces me recordé Otro versículo Que puede ser Que en la noche Haya tribulación Y gritos De angustia Pero que al amanecer Habrán gritos De alegría Aleluya Y que no para siempre Se triará el trigo Y que hay esperanza Para los que le amamos Y que Dios No avergüenza A los que confiamos En Él Entonces Al final de cuentas No Si tengo vida El termómetro No es Que tenga gozo Porque muchos santos Murieron Se fueron al cielo Y no tenían gozo Y se lo puedo mostrar Con la Biblia Uno de los ejemplos Es Eliseo Que antes de partir De la tierra Estaba pero Para que lo torearan Regañó al Rey Porque Somataste la flecha Solo tres veces Si lo hubieras hecho Cinco o seis Hubieras vencido A tus enemigos Totalmente Le metió Una buena cuadrada Hermano Y en el versículo Siguiente Se murió Bueno El termómetro Del gozo Es para ver Si conocimos Los caminos No el camino Entonces Hoy en el nombre Señor Jesucristo Yo quisiera Platicarle De algunos De los caminos Bueno Continuar Porque ya empezamos Yo le agradecería Mucho Que consiga El material Del viernes Porque Con eso Lo puede Hacer un link Vincularlo Y entonces Entender un poquito Mejor esto Aunque el Espíritu Santo Es el que se encarga De que entendamos Miremos este verso Salmo 119 144 Tus testimonios Son justos Para siempre Dame entendimiento Para que yo viva Entonces Uno De los Caminos De la vida No la vida eterna Aunque aquí Pasa Llevándosela Por varias cosas Que le voy a comentar Más adelante Es Tener Entendimiento No basta Con ser Religioso No basta Con ir A actos Religiosos Ay Dios Mío ¿Cómo hago Para no decir Lo que pienso A veces Hermano No basta Con que te señalen La frente Con ceniza Y ni siquiera Sabes De que se trata Casi me parece Que es El preludio Del marcaje Del anticristo Pero eso Será otra cosa Que cabalen En la frente Como quien dice A este Me lo marcan Renuncio Reprendo Rechazo Porque algún día Me marcaron A mí también Cuando estudiaba En el colegio Teresa de Ávila Pero la sangre De Cristo Me quitó Eso Y me puso La marca Del Señor Y a usted También Y un octavo Me van a poner Pero bueno Pero ¿Por qué le digo Esto? Ya me los pasé A traer a ellos Ahora me los va a pasar A traer a ustedes Y a mí mismo No basta Con venir A la iglesia No basta Con participar De un culto No basta Con cantar Un cántico No basta No basta No, no Hay que entender Tenemos que preguntar ¿Por qué? Dame entendimiento Yo quiero entender eso No aprendérmelo De memoria Mire Déjeme Déjeme explicarle Esto de otra manera Yo más o menos Me sé El orden Normal De los libros De la Biblia Le digo El orden Normal Porque depende De la versión Están en otro Orden Algunos ¿Verdad? Pero me los Me los puedo ¿Por qué? Porque hermano Dije Oh no hombre Pero si yo soy cristiano Tengo que saber Más o menos Que son 66 libros Y cuáles son Que no me pase Lo que le pasó A un hermano Que llegó sin Biblia A predicar una vez Y entonces Le dijo al hermano Que ni había abierto La Biblia Para predicar hermano Demasiada feo Demasiada irresponsabilidad Y entonces Le toca el tiempo Y sin Biblia Dijo Préstame tu Biblia Y agarró una Biblia La abrió Donde cayera Vamos a abrir La Biblia Dijo En Eclesiastes Capítulo No sé cuánto Y versículo No sé cuánto Y toda la iglesia Va a buscar Eclesiastes Todo se El cuate Había abierto Eclesiástico La Biblia Que le habían Prestado Era de la competencia Y el libro Que estaba leyendo Era apócrifo Y predicó Y no se dio cuenta Y todos los hermanos Al final Hermano Mire que pasó Con ese versículo Tan raro Que usted tenía Bueno pues El ejemplo Que le quiero poner Es el siguiente Yo sé que son 66 Y aprendérselos De memoria Es cardíaco Porque para eso Se refiere Una memoria fotográfica Hay un muchachito Que la vez pasada Lo puse yo aquí Pero se me chivió Hombre Pero ese Me lo dice En español Y en inglés Le pregunto Le pregunto Le pregunto Le pregunto Le pregunto Ustedes saben El orden De los libros De la ¿Quiénes lo saben? Le dan de la mano Los que lo saben Porque se los voy a pedir Mire Mire Solo uno Bueno no sé Uno Dos Si se los saben Si se los saben Mi respeto A ver si es cierto Para estar en el micrófono Por allá Pero fíjense que Todos se ponen Medio nerviosos Pero Pero déjeme Antes de que La hermana O hermano Conteste Que un hermano Pastor Fue a pedir visa Que le dimos Una cartita Una notita Y de Para Iba a ir a un seminario A los Estados Unidos Fue a pedir visa Y dijo ¿A qué va? A un seminario A los Estados Unidos ¿Y usted qué es? Soy pastor Dígame los primeros Cinco libros De la Biblia Le dijo El cuate El visa Y aquí Él empezó No no Si se los dijo Si se los dijo Ah váyale A ver Vos no eras El que había Levantado la mano Si señor Pero habían Dos hermanas Ahí Tuvieron miedo Va Pero si lo sabes Dale pues Si señor Génesis Sexto Levítico Número Deuteronomio Josué Juez Ruth Primera Segunda Reyes Segunda No 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 Ahí Ahí Le faltó Samuel Dicen aquí Mira Pero yo Yo sé Que el hermano Se los sabe Ahorita dice Se me fue La oportunidad Pero no te culpamos Y ninguno De los hermanos Estos que están aquí Te pueden culpar Porque ninguno Se atrevió Pero Pero Solo Déjame Mira pues Si me los pedís A mí Así como Vos se los estabas Echando Yo me los echo Más rápido Leyendo Génesis 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 Me doy Me doy Ahora déjeme Explicarle Eso es decirlo De memoria Decirlo con Entendimiento Déjeme Explicarle Los primeros Los primeros cinco libros Representan La historia De la humanidad Génesis De la creación Exo Cuando salen De Egipto Números Deuteronomio Cuando están En el desierto Y hacen El censo Levítico Cuando hacen El sacerdocio Pero todo eso Va en orden Pero luego Luego Viene El libro de Josué Cuando entran A Canaán Que es la vida La historia Nuestra Canaán Que es conquistando La bien abundancia Y luego De ese Tiene que venir Un casamiento Entonces tiene que Aparecer Ruth Y después de Ruth Tiene que venir La gran tribulación Es donde aparece El falso rey Que se llama Samuel Primer libro Y segundo libro De Samuel Después viene Si Saúl Primer libro Y segundo De Samuel Y luego Tiene que venir Los reyes Y luego Que es la apostasía Y luego Tiene que ir En la destrucción Y la restauración Que es Esdras Y Nehemias Y después De Esdras Y Nehemias Tiene que venir Otro casamiento Que es Esther Así que ni usted Tenía razón Ni yo tampoco Porque la otra Se le dije memoria Ahora se le digo Con entendimiento Después del casamiento Tiene que venir La tribulación Tiene que venir Job Después de Job Tiene que venir El reino eterno Salmos Después Empiezan otra vez Los libros poéticos Pero entonces Yo ya tengo Un esquema Que más o menos Lo entiendo Entonces no es lo mismo Las cosas de memoria Que las cosas Con entendimiento Entonces a veces Nosotros llegamos A la iglesia Y no sabemos Un texto de memoria O hacemos las cosas De memoria Y no sabemos Por qué Discúlpeme pues Que aquí mismo Por eso le digo Pasá de tráiler Para allá Y para acá Antes usted se paraba Se sentaba Encaba Decía palabra De Dios Se somataba El pecho Y no sabía Por qué Ahora muchos Vienen Y cantan Y toda la cosa Hasta ofrendan Y no saben Por qué Por eso es que Le ponemos gente Para que les enseñe Por qué Para que al hacerlo Con entendimiento Yo viva ¿Cuántos quieren vivir? Tenemos que tener Entendimiento Entonces Entonces cuando vamos A esto Allá en Mateo 13 Está bien clara La cosa hermano Porque dice Que hay varios grupos De personas Que oyeron la palabra Pero que se quedaron Sin fruto Y después dice Pero el que oyó Y entendió Ese lleva fruto Al 30 Al 60 Y al 100 por 1 Pero los otros 3 No dieron fruto Porque no Si oyeron Pero no entendieron ¿Qué fue lo primero Que le dijeron A aquel hombre Que por eso le decía No basta con Con ir a la iglesia Aquel hombre Incluso no basta Con tener Buena intención Porque ahí Está aquel etíope Que tenía Aquella duda Tremenda De quien está Hablando Isaías De quien De él mismo De quien Hizo el viaje Hermano Hasta Jerusalén Para ir a averiguar De quien era Y los religiosos Le dijeron Que si ellos Le decían Que era el Mesías Entonces tenían Que aceptar a Cristo Y como lo habían Crucificado Entonces le dijeron No a Isaías Está hablando De él mismo Entonces él se fue Pero siempre Con duda Y va leyendo Isaías Capítulo 53 Y se le pone A la par Un evangelista Hermano Que sabía Doctrina Se llamaba Felipe Se le puso A la par Yo no sé Cómo Dejaron Los guardaespaldas Que se le acercara Al tipo Pero se le acercó Le tocó La ventanilla No le pidió El celular Porque esa Sería otra cosa El otro Bajó la ventanilla Y le dijo ¿Entiendes Lo que lees? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Paremos aquí Un momentito Écheme una mano Para predicar Pregúntele Al que tiene A la par Usted entiende Lo que está viendo No, no No me conté Pregúntele Parece insultante Pero ¿Sabe por qué Le pedí Que hiciera eso? Porque algunos dirán ¿Usted qué cree? Que yo soy bruto ¿Ah? Carra de tonto ¿Me mira o qué? Claro que entiendo Y yo me he dado cuenta Hermano Cuando a veces Estoy enseñando Algo en grupos Pequeños Bien pequeños Que estoy Y el Señor Me dio algo Ahí estoy Y va a darle Y alguien Está Sí Sí pues Y yo a veces Paro No con el ánimo De avergonzar A nadie Porque a mí Gracias a Dios Mi maestro Que Dios me dio Aquí en la tierra El doctor Ríos No me avergonzó Jamás Para enseñarme Entonces Pero le pregunto ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué entendiste? No entendió nada Entonces ¿Por qué me dijo Que entendió? ¿Por qué me decía Amén? ¿Por qué algunos Si no entienden? A ver, a ver No Ayúdeme a analizar ¿Por qué? Esa es la pregunta Que estoy Haciendo ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Por orgullo Para que todos Los demás Digan Ese cuate Ja ja Incluso Incluso Porque le pregunta ¿Entiendes? En otras palabras Él dice No En otras palabras ¿Entiendes? ¿Cómo entenderé? Si no hay Que me explique Pero ahí está diciendo Pero ahí está diciendo Entienden lo que él es ¿Qué contestó? ¿Sí o no? No, no entiendo No entiendo Todo lo demás Lo entiendo Pero esa parte No ¿Por qué? Él dice Que Es que no entiendo ¿Por qué dice Aquí en Isaías 53? Que cuando Él haya muerto Verá linaje No entiendo ¿Por qué? Va a morir Y después Va a dar a los hijos Si el ciclo Normal de la vida Es Nacer Crecer Multiplicarse Y morir Y aquí En Isaías 53 Dice que Él nace Crece Muere Y se multiplica No entiendo No entiendo De quién está hablando De Isaías No entiendo Entonces tuvo La hidalguía Tuvo El valor Tuvo la humildad Es decir No entiendo No entiendo Pero nosotros Estamos acostumbrados Hermano Que el que no entiende Es tan bruto Yo por eso No levanto la mano Porque cabal Ay Ay Igual la vaca nana Si pero nunca Vas a aprender El que no pregunte Es porque sabe todo Lo sabe todo ¿Y quién sabe todo? Solamente Dios Dice que solo Dios Pero entonces aquí Él Ese Felipe Nos da una lección Tremenda Y recuérdese Camino de la vida Uno de los caminos De la vida Y no estoy hablando De salvación Eso ya lo expliqué ¿Cómo entenderé Si no hay quien Me lo explique? ¿Qué le está diciendo? Aparte de no No entiendo ¿Qué le está diciendo? Claro Está diciendo Tú sabes Si sabes Me podrías explicar Pero por favor Paremos ¿Cómo ¿Cómo iría Felipe? ¿Cómo ¿Cómo iba Felipe Vestido? Seguramente Iba como un judío Pero estaba en el desierto Yo me imagino Que Estaba sucio Sus pies Estaban sucios ¿Cómo iba Él? El etíope ¿Cómo iba? Hermano Si él iba En su carro Claro Que no estoy Hablando Que iba En un Mercedes Benz Él Seguramente En un carro Jalado Por animales O tal vez Llevado en hombros Por esclavos Pero él Era un personaje Él no era De baja Estima Hacelo De otra Manera Pues Supóngase Que Una Hermana Trabaja En el Servicio De la Casa Es decir Barre Trapea Lava Cocina Plancha De sol A sol Y el patrón Le paga bien Por eso es que Aguanta todo De sol A sol Le paga bien Y el patrón Es dueño De una empresa Es gerente De una multinacional Licenciado No sé Qué doctorado No sé Cuánto Máster En divinidad No Máster En saber Qué cosa Graduado En Harvard Y le pagan En euros Y dólares Y todo lo que Quiera Y un día Se sienta A la mesa ¿Va a comer Patrón? No, no Tengo hambre Y abre 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 su libro De filosofía O no No, no Abre la Biblia Y empieza Y se acerca La sirvienta Jefe Sí, hombre Sí, hombre ¿Qué quieres? Entiende Lo que lee ¿Cómo lo ve Desde ahí? Ja Despedida Pero ¿Cómo lo miraría Usted Que él Le dijera ¿Y tú sabes Algo de esto? Sí, yo Todas las noches Después de aquí Me voy a la iglesia Cuando no voy a la iglesia Voy a un disipulado Y cuando no voy A un disipulado Enciendo la radio 91.7 FM Viera qué bonito Los programas Se los recomiendo Que valga la propaganda Valga la propaganda Y con el tiempo Otra vez Pero pero hay rato Mire, mire La hora que es No me hagas pucheros Jefe Si usted me permite Explicarle Y viene el jefe Y jala una silla Y le dice Séntate Explícame ¿Cómo le parece A ese jefe? Humilde ¿Pero qué pasa Con nosotros Muchas veces hermano? Que creemos Que lo sabemos Todo Mire yo leí La Biblia Antes de ser cristiano Me la leí Completita Para poderle Alegar a mi familia Entonces Aquí voy a Aquí voy a encontrar Contradicciones Y me los voy A agarrar ¿Qué? Si me apasionó Va Entonces Posteriormente Dijo Bueno Eso está bueno Pero tenía Mis dudas Que le lanzaba Yo a la gente Si Cristo Una de las Famosísimas Si Si la salvación Es sólo por Cristo Si le decían A uno Y ahora Yo lo digo Entonces ¿Qué pasó Con todos Los que nunca Tuvieron un anuncio De Cristo? Por ejemplo Los mayas Ah la explicación Humana De don José Smith Es la que Dan los Mormones Que se vino Para acá Y que se Apareció Morón Y no sé Quién Y que Y el evangelio Para América Momento Un momento Un momento Sólo hay un evangelio Un señor Un bautismo Dice la Biblia Ya tenía mis Preguntitas Yo Entonces un día Como Dios Es tan lindo ¿Verdad? Me vi en una Necesidad Muy Usted no ha leído Primera de Sergio Que dice que la Necesidad tiene Carrechucho Ahí deja uno Preguntarse muchas Cosas hermano Y preguntar Muchas cosas Como decía mi Pastor Que le dijeron A él Porque cuando Él era hijo De cristianos Pero tuvo que Aceptar a Cristo Y aceptó a Cristo Aquí en el gimnasio Y cuando Aceptó a Cristo Que fue una Una Pues Realidad Tan impactante En su vida Dice que Él fue a buscar Al evangelista Después Y el evangelista Lo atendió Y entonces Le dijo Mire yo Acepté a Cristo Si se mira Conmovido Y toda la cosa Y Pero tengo Muchas dudas Hace esa parte Le dijo el evangelista Si usted Se está ahogando Le dijo En alta mar Y le tiran Un salvavidas Usted que hace Ah pues Me agarro de él O se pone a ver La marca del salvavidas No le dice Me agarro Pues ahora Agárrese Después le van a ir Las dudas Entonces cuando Uno tiene Una necesidad Hermano Como Está el dicho Que dice Se agarraría De un clavo Ardiendo Entonces yo Pasé una necesidad Pero con todas Esa Engreimiento Hermano Y no tenía Ni siquiera De quien Creerme Y ahí A la iglesia Pero Hecho pedazos Si me movía Mucho Se cae Un pedazo Para allá Y otro Para allá Y de repente Oigo a un hombre Ahí predicar Bajito Gordito Pero que Tenía un Bozarrón Parecía Minicomponente Ahora que No me puede Regañar Tenía un Naoski Y empieza A predicar Y cuando Él empezó A predicar Hubieron Las dudas No me las Aclararon Pero entendí Yo que Yo no sabía Nada Pero que Estaba En el lugar Adecuado Entonces Para uno Tener Entendimiento Tiene que Humillarse Humillate Y vivirás Cuando no Entiendas Algo Di Hermano Yo no Entiendo Eso Disculpe Fíjese Que no No entiendo Por qué Las hermanas Se ponen El velo Y para Orar No entiendo Porque Mi abuelita Que iba A la iglesia Católica Se lo ponía Hermano Pero yo No sé Por qué Se lo ponía Y ahora Miro aquí A las hermanas Y me dice Me recuerda A mi abuelita Tiene que Tener entendimiento Entonces alguien Tiene que agarrar La Biblia Y decirle Aquí está Aquí está Aquí está Y abrirle Su entendimiento ¿Sí o no? Ahí está Bueno Debo ir finalizando Por causa del tiempo Que según Aquel reloj Me está acusando De que tengo 48 minutos De estar hablando Y me dijeron Que sólo 45 Tenía que hablar Ya me pasé Tres Que suba El tecladista Por favor Pero espérenme Un rato En lo que sube Aquel Mira este salmo Salmo 133 3 Es como El rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque ahí Mandó el Señor La bendición Y la vida Entonces ¿Dónde manda El Señor La vida? Recuerde Que estamos hablando De los caminos De la vida ¿Dónde manda El Señor La vida? Pero usted Se sabe Este capítulo Este sólo Tres versos Tiene ¿Usted se lo sabe O no? ¿Cómo empieza? Hasta lo cantamos Mira cuán Bueno Y delicioso Es Habitar los hermanos Juntos en armonía Es como el buen Olio Que desciende Sobre la cabeza Sobre la cabeza Sobre su barba Y sobre su barba Vestiduras Y borde Entonces ¿De qué está hablando? De la unidad Entonces ¿Dónde manda Dios vida? ¿Cuál es uno De los caminos De la vida? La unidad Entonces Cuando el diablo Quiere matarnos Y destruirnos ¿Qué va a hacer? Separarnos Por eso dice La Biblia En el libro Romanos ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará? Son tres cosas Que el diablo Hace primero Acusa Después condena Y después de la Condenación Viene la separación Porque después De la separación Viene la destrucción ¿Cuál es el propósito Del diablo? Separar ¿Cuál es el propósito De Dios? Unir ¿Cómo se hace Para unir? El factor De cohesión Se llama Jesucristo El que permanece En Cristo Permanece unido A la vida Aleluya Y conocerá Los caminos De la vida No No Le des Espacio A lo que divide Por eso es que La Biblia En el Nuevo Testamento Habla de muchas cosas Y menciona Muchos pecados Pero dice Uno Dice Pónganle Mucha atención A los que causan División ¿Por qué? Porque esos Van a destruir Esos van a matar Entonces La humildad Te lleva Al entendimiento Y el entendimiento Te lleva A la vida La unidad Te lleva A la unción Grupal Congregacional Y eso Te lleva A la vida Yo quiero Vida Si me tengo Que poner De cabeza ¿Qué? Pues me pongo De cabeza Si me tengo Que tirarme Tiro Si tengo Que llorar Pues voy a llorar Y si acaso Se me Olvida Hace unos días Estaba yo Meditando Dije yo no Será que se me Olvidó Un cachito Esto Y tanto Que te canté ¿Cómo Es que Va a seguir Si acaso Si acaso Si acaso Se me Muda La pasión En mi Mirada Perdone Perdón Perdón Que linda Canción Himno Salmo Lo que usted Quiera Pero no se da Cuenta Lo que está Pidiendo Llévame Al madero Mátame No será Que a mí Me llevaron Al madero Pero prefiero Eso Acostumbrarme Y a vivir Un evangelio De rutina Esperando Solo En los días Normales Que llegue La noche Y en la noche Que llegue El amanecer Y en la vida Que llegue El ocaso De la misma Y morir E irnos No No, 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 no Dios quiere Que a través De la muerte De nuestro De nuestra alma De nuestro yo Consigamos la vida Y si para eso Es necesario ir a la cruz Si para eso Es necesario arrastrarse Si para eso Es necesario llorar Si para eso Es necesario Batalear Si para eso Es necesario humillarse Si para eso Es necesario confesar Si para eso Es necesario Lo que sea Pues yo lo voy a hacer Y te digo a ti Hazlo Hazlo Porque en ello Encontrarás vida Mientras mis hermanos Cantan ese himno Quiero pedirle A mi hermano Que siempre me ayuda A ministrar Perdón que no Me ponga a ministrar Pero el doctor Fue muy claro Y me dijo No quiero Que haga esfuerzo No quiero que Que grite No sé por cuánto tiempo No quiero que Que se emocionen Y que salten A bueno Le dije yo No puede levantar Cosas de más De cinco libras Entonces yo Y para Y para levantar Este Cuerpo que pesa Cómo voy a hacer Por eso es que Le pido a los hermanos Pero Cantemos ese himno Medita Y voy a dejar El tiempo Para que oremos Si acaso Seré mi vida Si acaso Seré Desgada Si acaso Seré Mi vida La paz Sobre Mi mirada Y llévame Madera Al rincón De nuestro encuentro Si señor Ponte de pie Considerando Y reflexionando En la palabra Que nos ha sido Impartida Que el señor Pueda Concedernos En todas las cosas De ese Entendimiento Para que todo Lo que hagamos Pueda traer Un buen resultado Un fruto Abundante Dile al señor Dame Entendimiento Dame Entendimiento Señor Para que cuando Ore Lo haga Con entendimiento Dame Entendimiento Para que cuando Ofrende Ofrende Con entendimiento Para que cuando Escuche Tu palabra Señor Lo haga Con entendimiento De todas las cosas Señor Sean hechas Con entendimiento Señor Concédenos Señor En el nombre De Jesús Un espíritu De entendimiento En esta mañana Por favor Para que podamos Dar fruto Abundante Fruto Abundante Sobre Abundante Mientras tú Sigues En mano En esa En esa postura De petición Al señor Con tus Jujitos Cerrados Yo creo Que es necesario Considerarse En medio De nosotros No hay alguien Que quisiera Hoy entregarle Su vida A Cristo Jesús A quienes El señor Les ha estado Hablando Constantemente Ya ha estado Llamando A la puerta De su corazón Y que hoy Se encuentran En medio De nosotros Yo quisiera Saber Si hubiera Alguien Que quisiera Entregarle Su vida Al señor Jesús Tenemos Solamente Un par De minutitos Para terminar Ese servicio Pero no Pero no No queremos Dejar Ir La oportunidad Si alguien Quisiera Venir A ponerse A cuentas Con el señor Jesucristo A entregarle Su corazón Venga Sacá adelante Rápidamente Por favor A tener Ese encuentro Maravilloso Con Cristo Jesús Venga Aquí hay salvación De parte De Dios No está Acá De casualidad Señor Le ha estado Hablando Ha estado Tocando A su corazón Le ha estado Quebrantando No se resista Más Aquí hay un niño Recibiendo Al señor Jesús Véngase Hay salvación Para usted Para su casa Aquí viene Otro hermano Aquí viene Otro hermano Los hermanos De evangelismo Están preparados Dios siempre Hermano Con el deseo De hacer Su obra Maravillosa De salvación Aquí viene Otro hermano Siempre El señor Decioso De salvar Decioso De bendecir Decioso De restaurar Venga Si usted No se quede Sin la oportunidad De vida eterna Aquí está El señor Esperándole Con los brazos Abiertos Gloria a Dios Mire Que bendición Que nosotros Podamos ser Testigos De una cosecha Tan abundante De salvación Y es porque El señor Hermano Está pronto A venir Y el señor Está permitiendo Que en este último Tiempo La cosecha Sea abundante No se quede Sin la oportunidad De salvación No se quede En su lugar Mire así Como han venido Estas personas Valientemente Venga usted A recibir La salvación Esa salvación Que el señor Le ofrece Gratuitamente A través De su muerte A través De su sangre A través De su resurrección Si alguien Si alguien más Quisiera pasar Aquí estamos Esperándole Si alguien quisiera Venir a reconciliarse Con el señor Jesucristo Venga Venga a ponerse A cuentas Ya no siga Apartado Ya no siga Lejos del señor Le ama Y aún Aún está Su lugar Acá en su casa Así como Aquel pródigo Que cuando volvió A casa No recibió Un rechazo No recibió Un reclamo Sino que obtuvo Misericordia Del padre Aquí está el padre De misericordia Venga Venga A ponerse a cuentas Con el señor Acá creo que viene Una persona más Yo creo que hay Más personas Que el señor Está tocando Que está quebrantando En esta mañana Porque es el Espíritu santo Es el espíritu De Dios El que convence De pecado De justicia De juicio Y no se resista Eso es Véngase 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 Que misericordia La de Dios Démosle un aplauso Fuerte al señor Hermano Gozémonos Regocijémonos Por toda esta gente Que está viniendo Delante del señor Siendo atraídos Convencidos Reargullidos Por el espíritu De Dios Bendito sea el señor Un minuto más Yo sé que hay más personas Hermano Que están siendo Atraídas por Dios Porque el señor Nos dijo Que esta era Mañana de misericordia Y esto es muestra De que es Mañana de misericordia Hay gente Que está siendo Alcanzada Por el señor Tocada por el señor No te quedes No te quedes Sin la bendición Ven aprovecha La bendición Del señor No te vayas De este lugar Como llegaste Vete con el regalo De la visitación De Dios De la salvación De Dios De la oportunidad De Dios Siguen pasando Personas Hermano Por favor No dejemos De orar Porque el señor Está tocando Está tocando Vidas Son nuestros hermanos Que están siendo Acercados Que están regresando Que están volviendo A casa Que están oyendo El llamado De Dios El llamado Del espíritu santo Al arrepentimiento Es el espíritu santo El que está Quebrantando Redargullendo Compungiendo Vidas Oh que hermoso Es el señor Gloria a Dios Yo quisiera llamar También algunos hermanos Que nos han solicitado Que extendamos La cobertura Ministerial Y los voy a nombrar Y por favor Me hacen favor De acercarse Lo más pronto Posible Hermana Mirna Velásquez Laura Mendoza Gómez Familia Córdoba Flores Le voy a suplicar Que a los hermanos Que estoy amando Permanezcan acá Adelante De pie Por razones Del espacio Y para que los Podamos identificar También Familia Córdoba Flores Familia García Córdoba Familia Marroquín Salvatierra Familia Arriaza Carrillo Familia Esteban Lemus José María Elena Ángel Mejía Ellos Están pidiendo Cobertura Desde Houston Texas Vamos a orar Por ellos También Rudy Victoria Grady López Familia Juárez López Son bastantes Las familias Que están pidiendo Cobertura Y nos gozamos Le damos un aplauso Al Señor Por las familias Que se están Acercando Que han recibido El rema De Dios Para meterse Someterse Bajo esta Cobertura Ministerial También vamos a pedir Que traigan a los niños Que van a ser presentados Soy Nicole Donis Sofía Salvador Diegues Y Yeshua Herrera También al matrimonio Perdón También al hermano Luis Morán Que está cumpliendo 50 años Gloria a Dios Mis hermanos Pastores Ancianos Si están cerca Por favor Vamos a bendecir A las familias Que se están Cubriendo En esta mañana De esta manera Mi ayuda hermano No se retire todavía Ayúdeme a bendecir Hay una buena cantidad De hermanos Que están Reconciliando Con el Señor Que están recibiendo Al Señor Jesús Ayúdeme a bendecirlos Padre Gracias Gracias por nuestros hermanos Que hoy Hoy Señor Decidiste salvar Que hoy decidiste Atraer A ti Señor A quienes Estás tocando Y quebrantando En quienes Estás operando Ese milagro Maravilloso Del nuevo nacimiento Por aquellos Señor Que hoy se están Reconciliando Contigo Señor Gracias Padre Los bendecimos Los bendecimos En el nombre Poderoso de Jesús Y te damos Gracias Por cada uno De ellos Padre bendito Bendecimos A nuestros hermanos A las familias Que se han acercado Para recibir La cobertura Ministerial Los cubrimos Apostólicamente Proféticamente Evangelísticamente Pastoralmente Magistralmente Los bendecimos Y les declaramos A las potestades A los principados A los gobernadores A toda huesta Espiritual Que hoy Se extienden Los mantos De cobertura Ministerial Sobre sus vidas Sobre sus casas Sobre sus hogares Sobre sus hijos En el nombre Poderoso de Jesús Y así mismo Presentamos Delante de ti Señor A los niños Que han sido Traídos A este altar Espiritual Los dedicamos A ti Señor Bendito En el nombre De Jesús Los amarramos Al altar Señor Declarando Señor Que nunca Que nunca Se apartarán De este camino Señor En el cual Serán Instruidos Padre En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Señor Gracias Yo les bendiga Amados hermanos Antes de retirarnos Podrían ayudarme Hay un sinnúmero De peticiones Aquí Yo creo Hermanos De que hay necesidades Bien grandes Ayúdenme A poder interceder Por estas Peticiones En el nombre De Jesús Yo sé Que Dios Dios es Grande Dios es Poderoso Él puede Hacer Para Él No hay Fronteras Ayúdenme En esta hora En el nombre De Jesús Padre Venimos Presentando Delante De ti Cada una De estas Peticiones Padre Tú las Conoces Cada una Por nombre Padre Toma Tú el control Bendito Señor Te rogamos Padre De que Tú Señor El intercesor Por todo Señor Que hagas una obra Maravillosa En el nombre De Jesús Si hay sanidad Padre Tú suple Esas necesidades De sanidad Padre De escasez De todo Señor En el nombre De Jesús Más así También Padre Yo te ruego Señor Que en esta Hora Señor Tú tomes el control De todo Padre Hay unas solicitudes Aquí hermanos Para aquellos Hermanos Que quieran Servir en el Departamento De servidores Allá afuera Hay un Departamento Donde se puede Inscribir Hermano Por favor Así también Que se puedan Mover los vehículos De una manera Así Rapidita Por favor Hermanos Los que están Al frente Porque ya viene El próximo Culto Por favor Y que Dios Los lleve Con paz Y con mucha Bendición Dios les bendiga Amén Y amén Amén